La Vuelta a Veracruz Coincidentemente hay también una baja en la evaluación del gobernador en diversas encuestas que se han realizado a nivel nacional, lo que les hace preguntarse si algo tiene que ver con esta intención de Morena, pues la propuesta es que no se sometan a esta figura democrática quienes fueron elegidos por el voto, como es el caso del propio gobernador y de los diputados locales. Habrá que ver qué es lo que procede en vía de mientras ya se han anunciado acciones de inconstitucionalidad. Veremos qué es lo que pasa otra vez con la polémica en el Estado. De esto y más le voy a platicar este lunes en La Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.